Se trata de una droga nueva que acaba de salir al mercado y que está dando muy buenos resultados en algunos pacientes. Entonces podemos suponer que Agustín va a recobrar por completo la memoria. Bueno, sí, sí, podemos esperar, hay grandes posibilidades. De cualquier forma tendríamos que hacer un estudio para determinar si tu organismo es compatible con la droga. Sí, claro, yo estoy dispuesto a hacerme cualquier estudio que sea necesario. Entonces propongo un brindis, porque mi hermano recupere la memoria. Por Agustín. ¿Cómo te atreves a entrar? Estás violando el perímetro, Antonio. El perímetro es para la gente peligrosa y yo no soy peligro para nadie. Esta es mi casa, acá está mi hija y no pienso irme sin verla. Y al que no le guste, que se vaya. Esta es mi casa, ya está mi hija. Esta es mi casa. Gracias por ver el video.